Míraldo, una vista como el caerba Mira, tú tienes una costumbre que no la puedo cambiar Andemos los comerciales de canadés Y yo ni seguro que te guste un mensaje Eso es algo a la posada Y de gente, 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 tú, ¿verdad? Vaya, tu león, tu me gusta Porque todos te están guardando Porque tú sí que a ti te gusta la guana Porque tú sí que a ti te gusta la guana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!